PYXEL CAM X 3.2 Buenas gente, les dejo una Gcam para el Poco X3 que es una Gcam basada en la versión de Gcam 6.1 que si bien es una versión vieja de Gcam, para mí sigue siendo todas las basadas en 6.1 siguen siendo las que mejores resultados dan sobre todo para selfies la Gcam que les dejo es la PYXEL CAM X versión 3.2 también les dejo un XML que hice con algunas configuraciones personales y que también les habilita los lentes auxiliares, el gran angular y el macro les dejo ahora unas capturas de pantalla para que vean a dónde se pegan los XML que se pegan en la carpeta PYXEL CAM barra X una carpeta PYXEL CAM y adentro otra con la letra X ahí se pegan los XML bueno, también les dejo en la descripción, les dejo la APK de esta Gcam y el XML también les dejo un link al canal de Jairo Rossi tiene Jairo Rossi, es uno de los desarrolladores de las PYXEL CAM tiene varias versiones, PYXEL CAM tiene como 4 o 5 versiones distintas que están todas muy buenas y Jairo es un capo que tiene un canal en el cual generalmente está poniendo varias configuraciones para distintas Gcams no solo PYXEL CAM, distintas Gcams y últimamente está poniendo muchas configuraciones para el POCO X3 así que si lo quieren ver, lo único que está en portugués pero el tipo es muy capo y está muy bueno los consejos que da sobre todo configuraciones para la Gcam 8.1 de VSG está muy bueno, les dejo el link al canal de YouTube de Jairo para que lo vean bueno, nada más gente solo recordarles que se pueden unir a nuestro grupo de Facebook llamado Mi Fotos Xiaomi y ahí hay una comunidad muy linda que les va a solucionar las dudas que tengan pueden encontrar como 50 Gcams para bajar generalmente tenemos un mega post con todas las últimas versiones de cada desarrollador con links directos que directamente ahí se las pueden bajar también tenemos varios XML para distintos Gcam así que los invito a que se unan y bueno, nos estamos viendo, adiós bros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!